Buenos días, creo que se dan cuenta que el sonido es mucho mejor que antes. Aún está configurando, mejorando más, pero de una manera nos parece poco desordenado, pero ya mejorará. También pueden notar el murete, el sitio para el coro, es muy bonito. Ya, avanzamos más. Y también la alabanza del coro es muy hermosa. Vamos a saludarnos unos a otros, animándonos. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy es un día muy bendecido. Vamos a orar juntos primero, oremos. Bendito Dios poderoso, te agradecemos por todos tus beneficios para con nosotros. Por tu misericordia y gran amor, para salvarnos a nosotros, sacrificaste a tu Hijo amado Jesús. Y perdonaste todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y nos has recibido como tus hijos, y nos has prometido guardarnos para siempre. Por esa gracia tan maravillosa, te damos gracias, honra y alabanza. También le agradecemos al Espíritu Santo, porque siempre nos enseña y guía, sin abandonarnos nunca. Estamos muy agradecidos por brindarnos esta gracia de poder reunirnos juntos en tu casa y tener este precioso tiempo en ti. Padre, por favor, fortalécenos para que nadie se desmaye bajo la preocupación. Y ayúdanos para que nadie se caiga por el pecado. De verdad, muchas señales nos avisan que está muy cerca tu venida. Ayúdanos a vivir dignamente como cristianos verdaderos. A vivir con la conciencia limpia y buen corazón. Y a encontrarnos contigo con mucha alegría, gloria y sinvergüenza. Señor, cada día, cada domingo, los hermanos maestros trabajan duro para cuidar y educar a los niños. También estamos muy agradecidos por el esfuerzo de los hermanos del coro, por su hermosa alabanza. Queremos que tú los bendigas abundantemente. También hoy en día, varios hermanos están dedicados de salud. Te rogamos, Padre Santo. Protejas nuestra vida. Cure a los enfermos. También recuperes la paz de la familia. Consueles el corazón apenado. Y animes nuestras almas cansadas. También, Padre, danos el coraje para poder vencer cualquier miedo y preocupación. Te pido que también me des la sabiduría necesaria y corazón digno para transmitir correctamente tu palabra. Y haznos respetarla. Y escucharla con una actitud adecuada. Y recibir mucha gracia a través de ella. Ayúdanos a distinguir bien la voluntad de Dios. Y guárdanos nuestra esperanza, por favor. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este culto. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Me gustaría pensar hoy con ustedes sobre el Dios fiel. A partir de mañana, se llevará a cabo el Seminario de la Biblia. Espero que a través de la prédica de hoy, lleguen a sentir que recibir la salvación es algo tan importante que no debe ser postergado. Y que se dispongan a escuchar completamente la palabra durante toda esta semana. Fiel. ¿Qué significa? Fiel significa verdadero. No falso. También significa ser consistentes las palabras y sus acciones de una persona. Por lo tanto, Dios es fiel significa Él cumple su palabra sin falta. El Dios fiel, Él dijo y no hará. Busquemos Números, el libro Números, capítulo 23. El cuarto libro de la Biblia, Números, capítulo 23. Números 23. Solo un versículo 19. Lentamente, todos leamos juntos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Quiere decir, Dios habló y cumple sin falta. Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué significa? Enfatiza que el hombre miente, ¿no? Pero Dios no. El hombre miente. Todos ustedes habrán sido engañados muchas veces por otro. Hay muchas personas que mienten intencionalmente y demasiadas personas toman sus promesas a la ligera y no las cumplen. Pero en realidad, pensemos, no solo la gente mala miente. ¿Qué opina? Sino que nosotros mismos también decimos mentiras, grandes y pequeñas cotidianamente. ¿Ya acuerdan? Dice Romanos capítulo 3. Antes bien, solo sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso. ¡Wow! Todo hombre. Entonces, tú. De hecho, no hay personas que solo engañan, ¿no? O que siendo, solo son engañados. No lo creo. Sino que todos por igual viven engañando y siendo engañados. Reciprocamente. Segunda de Timoteo dice también. Más, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Qué dice? Engañando y siendo engañados. Nosotros también, Señor. Disculpen. Dios no se arrepiente. Ni hijo de hombre, ¿para qué se arrepienta? Como Dios no es un hombre, no se arrepiente. Todos ustedes deben haberse arrepentido de tantas cosas. ¿No debía hacer eso? ¿Por qué le dije eso? ¿Había sido mejor si hubiera tomado una decisión diferente? ¿No debí haberme enojado en ese momento? ¿Debí haber sido más paciente? Creo que algunos. O en la mañana también. Después de haber comprado una cosa, nos arrepentimos. No debí haberlo comprado. Otras tiendas venden más barato y de mejor calidad. Incluso, ¿sabe? Incluso nos arrepentimos muy frecuentemente de comer. Comer. Después de haber comido bastante. ¡Ay! Debí haber comido menos. Porque estoy muy engordo. Hay tantas cosas de las que nos arrepentimos en nuestra vida, pero Dios no hace ninguna obra para arrepentirse como el hombre. La razón es porque su sabiduría es perfecta. Espero que no haya malentendidos. En el libro de Génesis se dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre cuando Dios vio que el mundo estaba lleno de pecado, ¿no? En la época de Noé. También hay un pasaje en el cual, cuando el rey Saúl seguía desobediciendo la palabra de Dios, se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esto significa que Dios estaba afligido y triste. No que se arrepintió de haber tomado una decisión equivocada. Miren, Romanos capítulo 11, versículo 29, leamos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa llamamiento? Dios nos llama de las tinieblas a la luz. Dios nos llama como su pueblo y sus hijos. Hay muchos tipos de dones de Dios. Entre ellos, su mejor regalo es, respóndame, la salvación y la vida eterna. Por eso, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto, no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Dios nos dio el regalo de la salvación. Nos dio el Espíritu Santo y nos llamó sus hijos. Por supuesto, la salvación es dada como un regalo gratuito. Pero, claramente, Dios quiere algo de nosotros al sacrificar a su Hijo unienito para salvarnos. ¿No está de acuerdo? Que crezcamos bien y vivamos rectamente para la gloria de Dios. Pero, pensemos, ¿realmente estamos viviendo tan bien como Dios espera? Por el contrario, ¿volvemos a caer en el pecado y a lastimar el corazón de Dios? No cambiamos mucho, aunque hemos aprendido muchas palabras. Vivimos procurando el deseo carnal y hasta, a veces, nos sentimos avergonzados de orar. Solo yo, no más. En esos casos, ¿qué pasaría si Dios se arrepintiera de habernos salvado y de habernos hecho sus hijos? ¡Ay! Fue, fue un error haberte salvado. No te hubiera salvado a ti, sino mejor a otra persona. ¡Guau! Pero, como Dios no se arrepiente, Él no nos abandona hasta el final y sigue esforzándose por cambiarnos hermosamente. Dios es fiel. En otra expresión, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Seguramente, Dios cumple lo que dijo, ¿no? Puesto que Él no miente como los hombres, ciertamente cumple su promesa. Y, porque Dios no toma decisiones de las que se arrepentirán. Pase lo que pase, ejecuta su palabra. Busquemos Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 36, Evadió esta palabra, esta profecía, hace dos mil seiscientos años atrás, ¿no? Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo redifiqué lo que estaba derivado y planté lo que estaba desolado. ¿Qué añadió? Veamos un texto juntos. Yo Jehová he hablado y lo haré. Dios prometió hace dos mil seiscientos años que restauraría la tierra asolada de Israel como el huerto de Edén y realmente se ha cumplido en nuestros tiempos, ¿no? También, el siguiente capítulo 37, 37, versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra Israel y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios prometió traer de vuelta su tierra a Israel un pueblo que había sido expulsado y asesinado por todas partes del mundo durante dos mil años y se ha cumplido esa milagrosa promesa también. ¿Qué es lo que se enfatiza cada vez? ¿Qué? Dios cumple lo que habló. ¿Qué? El hecho de que el Dios en que creemos es fiel es muy importante para nuestra vida. Hay muchas promesas de bendición en la Biblia. ¿Qué promesa? Mire, hay una promesa de la vida eterna. De cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida. ¿Tenemos vida eterna o no? Entonces ¿no morimos? Morimos. Entonces ¿cómo podemos decir tenemos la vida eterna? Más exactamente tenemos la promesa de la vida eterna pero esa promesa se cumplirá sin falta. También hay promesa de que Él estará con nosotros. Leamos juntos Isaías 41 No temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesa de que Él está con nosotros y otra de que llevará nuestras cargas también esa promesa es muy preciosa ¿no? Leamos sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré ¿qué dice? Él dijo ¿no lo hará? Él dijo ¿no? ¿cómo podemos creer en estas palabras y sobre qué base podemos consolarnos con ellas? porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas sin falta pero mientras construíamos ese templo algunos obreros nos dieron sus palabras mañana mañana voy sin falta y no vino Dios es fiel esta también es ¿sabe? la razón por la que el hombre debe recibir la salvación sí o sí ¿por qué? porque Dios dio claramente que juzgará el pecado la Biblia dice que la muerte no es el fin de todo sino que después de esto será respóndame después de la muerte habrá el juicio y existen el cielo y el infierno el cielo y el infierno realmente existen antes cuando un joven me estaba consultando me hizo esta pregunta pastor dice así pastor usted ha visto el cielo no acaso hay alguien que ha visto el infierno ¿no? no lo creo pues ¿cómo podemos creer en lo que no hemos visto? ¿cómo? porque es lo que dio Dios y Él es fiel por ende podemos creer incluso en las cosas que nunca hemos visto con nuestros propios ojos ¿amén? busquemos José José capítulo 23 el último capítulo del libro de José José capítulo 23 José capítulo 23 versículo 14 Dijo José y es aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros veamos juntos todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellas José fue un testigo de fe un verdadero testigo de quién es Dios pasando por tantas cosas durante toda su vida el experimento y vio cómo se cumplieron las promesas de Dios yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra quiere decir este capítulo 23 es como un testamento que José dejó al pueblo de Israel cuando estaba cerca su partida su muerte fueron palabras de bendición y a la vez de advertencia Dios tienen que reconocer que todas las buenas palabras que Jehová había dicho de vosotros se han cumplido sin falta que que bien todas las buenas palabras ok las palabras buenas y de gracia se cumplieron entonces entonces acaso Dios solo habló de las cosas buenas y la bendición nada más tenemos que reconocer esto el siguiente versículo 15 el siguiente versículo 15 leamos juntos todos pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho también traerá Jehová sobre vosotros mala hasta destruir os de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado toda palabra mala también hay muchas palabras malas en la palabra de Dios por favor no es digno ¿qué significa palabra mala Dios habló palabra mala quiere decir palabra mentirosa no significa que Dios diera cosas malas como insultos sino que a la gente no son agradables las palabras sobre el juicio que sale de la boca del santísimo por ejemplo a las personas les gusta mucho esa salutación Dios te bendiga Dios te bendiga pero nadie quiere escuchar que Dios los juzgará por sus pecados también hay palabras de reprensión disciplina y maldición esas palabras también se cumplirán sin falta dijo que si se acercaran a Dios serían bendecidos mientras que si se acercaran a los ídolos y al pecado serían malditos si obedecen a Dios les dará bendiciones al contrario si desobedecen recibirán maldiciones es cierto se cumplió la palabra de bendición que le había dado a David que servía a Dios mire primero libro de Reyes 8 que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste Jehová y lo diste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día mire prometiste ni has cumplido la promesa de bendición del mismo modo la profecía de maldición sobre Acab que mató a los profetas y se resistió a Dios también se cumplió segundo de Reyes saber ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Jacob nada caerá en tierra y Jehová ha hecho lo que dio por su siervo Elías que opina no sólo todas las buenas palabras sino palabra mala también lo que todos nosotros debemos saber es Dios es fiel y que su palabra se cumple sin falta las palabras de juicio también a pesar de que no nos gusta aceptar veamos juntos Hebreos capítulo 9 y de tal manera que está establecido para los hombres realmente para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio quien dio esta palabra pastor José eclesiastes 12 también leamos porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala qué opina estas palabras son ciertas ciertas verdad sin embargo realmente es una palabra buena o mala qué opina mala mala palabra mala según el estándar de una persona con pecado pero tengan en cuenta que estas palabras también fueron dichas por Dios por lo tanto también se ejecutarán y Jesús prometió la resurrección acaso sólo habrá la resurrección de vida nada más habrá la resurrección de vida también otra otra resurrección otro tipo la resurrección de condenación es cierto Jesús no mintió ok y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación hay vida eterna y hay destrucción eterna también como dice la Biblia existe el cielo y existe el infierno también por esa razón tienes que recibir la salvación algunas personas se ofenden cuando nosotros practicamos la palabra sobre infierno Dios es amor porque siguen haciendo de Dios un castigador busquemos Deuteronomio el quinto libro de la Biblia Deuteronomio Deuteronomio capítulo 30 Deuteronomio capítulo 30 leamos juntos mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal ¿a quién dio Jehová esa palabra? ¿a quién? ¿ah? a Israel no más debemos debemos recibir esa palabra personalmente yo Jehová dijo mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien que bien señor es buena palabra no más la muerte y el mal también versículo 19 versículo 19 a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escohe pues la vida para que vivas tú y tu descendencia esto es claramente lo que Dios dijo él no solo da el bien y la bendición sino el mal y la bendición también aún así empatizarían solo al Dios de amor nada más y dirían que no hay infierno esto sabe niega su justicia Dios es amor sí Dios es justo hay un gran error que la gente comete que generalmente oye lo que quiere oír no está de acuerdo no ah hermana es muy bonita cuando estamos haciendo algo equivocado y alguien nos reprende por ello por lo contrario por por lo general nos sentimos mal vamos a recordar la verdad es más importante que lo que ustedes quieran escuchar que le parece este versículo mitias capítulo 3 versículo 11 sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus propietas adivinan por dinero por precio por cohecho entonces que palabra qué opina qué palabra dieron ellos los falsos propietas palabras dulces para hoy y se apoyan en Jehová diciendo no está Dios entre nosotros no te preocupes nada no vendrá mal sobre nosotros no sólo eran los falsos sacerdotes y propietas de antes sino que lamentablemente igualmente muchas cosas similares están sucediendo en nuestra época la iglesia de nuestros días no habla del juicio de Dios del infierno por qué por qué saben por qué porque a la gente no le gusta escuchar esto sólo quieren un Dios que sea clemente misericordioso que sane la enfermedad y bendiga nada más los pastores deben contar a la gente lo que realmente necesita oír pero quieren decir cosas que hagan sentir dulces a los oídos de la gente porque Dios nos ama no vendrá mal sobre nosotros es una palabra buena que a la gente le gusta oír sin embargo pensemos amados hermanos profundamente qué palabras necesita realmente el hombre puedes morir en cualquier momento y después de eso habrá el juicio de Dios Santo debes ser salvado debes obtener la vida eterna de Jesucristo todos deben recibir el perdón de pecados si no nunca nadie podrá entrar al reino de Dios busquemos Juan capítulo 3 Juan Juan capítulo 3 versículo 1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos hasta aquí mucha gente tiene una idea equivocada acerca de los fariseos debido a que hay muchos versículos en la Biblia en los que ellos odiaban a Jesús y discutían con él y Jesús los reprendía malinterpretan que los fariseos eran gente mala y pecadora que opinan sin embargo en realidad los fariseos eran personas que más que nadie trataban de vivir de acuerdo con la ley de Dios asistiendose de los deseos carnales si es verdad Jesús también habló así sobre la justicia de los fariseos Jesús dijo porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos quiere decir esto significa que la justicia de los fariseos estaba en un nivel muy alto según el estándar humano ok pero la razón porque los fariseos y Jesús no se llevaban bien fue porque Jesús no elogia la justicia de ellos sino que reprendía sus pecados ocultos en otras palabras Jesús no les dio lo que ellos querían hoy sino lo que realmente necesitaban hoy me dio a entender ok versículo 2 versículo 2 este un fariseo llamado Nicodemo este vino a Jesús de noche y llamó a Jesús Rabí 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 significa maestro en realidad entre los judíos era un título honorífico para una persona muy sabia pensamos en la expresión un principal entre los judíos podemos suponer que Nicodemo era un hombre mayor de mucha edad que había conocido a Dios por mucho tiempo y que era respetado por la gente en ese momento Jesús tenía físicamente cuántos años 30 o 31 años nada más pero Nicodemo llamó a Jesús Rabí Rabí era una actitud muy humilde y de un gran respeto por Jesús y dijo Rabí sabemos yo sé también que tú has venido de Dios el cielo como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él pensemos amados hermanos si este era el caso no debería Jesús haber elogiado a Nicodemo que opinan gracias por venir así y por reconocerme correctamente sé que usted también ha vivido sirviendo bien a Dios y haciendo buenas obras pero lamentablemente Jesús no le felicitó sino que primero le dijo versículo 3 leamos respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naceré de nuevo no puede ver el reino de Dios imaginemos por favor ustedes fueran Nicodemo ok y tratan de entender esta palabra Jesús dijo primero el que de cierto de cierto te digo el que no naceré de nuevo no podrá ver ni podrá entrar al reino de Dios que quiere decir esto Nicodemo todavía tú no has nacido de nuevo con esa fe tuya no puedes entrar al cielo desde el punto de vista de Nicodemo se podía considerar como si su fe y sus buenas obras fueran ignoradas pero Jesús le dijo la palabra que más necesitaba para él ok lo primero y más importante que debe hacer una persona es respóndame nacer de nuevo si no no puede entrar en el reino de Dios no importa mucho la bendición del pastor Dios les bendiga entonces van a entrar naturalmente al cielo lamentable por favor es un asunto tan importante que determina la vida eterna o la destrucción eterna amados hermanos debemos ayudar a los demás eso es una buena obra entre ellas la mayor buena obra es guiar y ayudar a otros a nacer de nuevo es verdad ¿no? ¿por qué? ¿por qué? supongamos que una persona con ropa muy pobre se está ahogando en el agua ¿ok? ¿qué tienes que darle? respóndame amigo me da mucha pena al ver tu ropa ¿no? ¿ropa? toma ponte mi ropa aquí ah también debes tener hambre toma este pan creo que también necesitarás dinero ¿no? ¿qué opinas? ¿correcto? todo es bueno bueno pero no deberíamos rescatarlo primero rescatar tenemos que salvarlo primero y después ayudarle con otras cosas los cristianos tienen que hacer el bien y ayudar a los pobres con un buen corazón y sobre todo lo que tenemos que hacer es ayudarles a nacer de nuevo nacer de nuevo no significa cambiar la forma en que uno vive sino que es el cambio de la posición ¿no? de hijo del diablo al hijo de Dios nacer de nuevo al oír eso Nicodemo tuvo una preocupación ¿qué? ¿nacer de nuevo? ¿otra vez? ¿qué es esto? versículo 4 Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? no entiende nada versículo 15 y 6 versículo 5 y 6 lentamente leamos entonces respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no nacer de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es debe nacer de agua del espíritu para entrar al reino de Dios muchos piensan que aquí el agua se refiere al bautismo no es correcto no no es correcto aquí agua representa la palabra de Dios tenemos que saber bien conforme la palabra de Dios primera vez Pedro dice siendo renacidos siendo renacidos que quiere decir ustedes han nacido de nuevo no de semiente corruptible sino de corruptible que es la semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre el agua que nos hace nacer de nuevo no es el bautismo sino la palabra de Dios más específicamente el evangelio primera de Corintios capítulo uno dice pues apóstol Pablo dijo no me envió Cristo para bautizar sino a predicar el evangelio cual es más importante para salvación el evangelio cuando se les pregunta si han recibido la salvación algunas personas cuentan que se encontraron con esos en un sueño otras personas hablan de la experiencia de sanidad y algunos cuentan que han asistido fielmente a la iglesia desde la infancia no saben exactamente sobre el evangelio incluso algunas personas responden que han sido bautizadas nacido de nuevo ha nacido de nuevo si me bauticé sin embargo uno no nace de nuevo por ser bautizado sino que el bautismo se realiza después de oír el evangelio y creer en la verdad del perdón de pecados por medio de la sangre de jesucristo ok santiago capítulo uno versículo dieciocho veamos dios el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad debes nacer de dios para ser un hijo de dios los que nacieron por la palabra de dios son los renacidos el evangelio es la palabra de verdad que hace que una persona que originalmente era hijo del diablo nazca de nuevo como hijo de dios busquemos efesios capítulo uno efesios capítulo uno versículo 7 versículo 7 en en quien en jesucristo veamos juntos en quien tenemos redención por su sangre que es la redención el perdón de pecados según las riquezas de su gracia la palabra redención significa liberar a una persona de la esclavitud del diablo y del pecado esto es lo mismo que la salvación que es la redención la biblia dice el perdón de pecados porque debido a que dios es santo y el cielo es un lugar perfectamente santo nunca se puede entrar allá teniendo pecado que sea pequeña debido a que el juicio viene por el pecado y solo podemos entrar en el reino de dios cuando no tenemos ningún pecado la salvación no es otra cosa que el perdón de pecados la palabra de que jesús damos su sangre para quitar nuestros pecados es se llama el evanelio versículo 13 versículo 13 versículo 13 leamos en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evanelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste deseados con el espíritu santo de la promesa jesús dio debe nacer de agua que significa el agua palabra del espíritu santo esto ok debemos nacer de nuevo por la palabra de verdad que es el evanelio de vuestra salvación entonces podemos recibir el espíritu santo nacer por la palabra de verdad y ser salvo por el evanelio significa lo mismo esto es nacer de nuevo del agua y del espíritu si no ha nacido de nuevo por favor lo siento pero aún no es un hijo de dios dios creó a todos los hombres pero no todos son hijos de dios es verdad que dice en el siguiente capítulo 2 éramos éramos por naturaleza hijos de ira quiere decir éramos hijos del diablo y en Efesios capítulo 3 explicando el misterio de cristo misterio de cristo dice que los gentiles los gentiles que originalmente no eran el pueblo ni los hijos de dios llegaran a ser leamos juntos corderos coherederos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en cristo jesús lo más importante por medio del evanelio por medio del evanelio miren bien por favor hay la promesa preciosa promesa de dios en cristo la promesa de la vida eterna la del cielo la de la gloria para poder participar en esa promesa debes recibir el perdón de pecados a través por medio del evanelio eso es la salvación que es nacer de nuevo como hijo de dios por medio de la palabra de verdad hechos capítulo 3 versículo 19 leamos así que arrepentíos y convertíos para que sean borados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio tiempos de refrigerio delante de la presencia del señor tiempos de refrigerio pueden recibir el consuelo de dios en ese mundo difícil y agotador y la esperanza de superar las pruebas sobre todo aquellos cuyos pecados han sido perdonados pueden sentirse tranquilos sin preocuparse de ir al infierno sin embargo hay una cosa que debemos entender aquí arrepentíos arrepentíos pensemos amados hermanos de de verdad puede puede el arrepentimiento realmente porar nuestros pecados que opinan el arrepentimiento puede porar nuestros pecados que opinan pensemos un poco más la costumbre católica es confesar los pecados ante un sacerdote y si el sacerdote te perdona o recibes un castigo adecuado o hacer buenas obras te considera perdonado confesar entonces cuánto de los pecados que cometiste realmente podrás confesar cuánto por ciento de hecho hay muchas más cosas que olvidas o ni siquiera consideras pecados no estoy de acuerdo tus pecados olvidados y no confesados serán pasados por alto por el Dios Santo estaré bien los pecados que consideras insignificantes son libres del juicio una mentira pequeña estaré bien pensemos por favor el poder de quitar realmente los pecados es decir el poder de la salvación está en donde el evanelio romanos capítulo 1 versículo 16 porque no me avergüenzo del evanelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el evanelio entonces porque la razón en hechos capítulo 3 dijo arrepentíos para que sean morados vuestros pecados es una contradicción que opina el verdadero arrepentimiento no significa recordar y confesar tus propios pecados sino darte cuenta de que soy un pecador vil que irá al infierno y anhelar con todo tu corazón ser salvo cuando solo cuando escuchas el evanelio con ese corazón el Espíritu Santo te ayuda a entender sobre la salvación verdadera vamos a recordar arrepentíos arrepentíos para que sean morados vuestros pecados pero el poder de salvación está en el evanelio que debemos hacer leamos juntos Marcos 1 15 diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos creer en el evanelio el tiempo se ha cumplido quiere decir realmente se ha acercado los últimos días de la humanidad todo el mundo está sufriendo por el cambio climático algunos países están pasando por el calor más fuerte de su historia mientras que algunos por el frío más intenso en algunos países no llueve teando los ríos y lagos completamente secos por el contrario en otros países las lluvias más intensas de su historia han causado grandes inundaciones es verdad la capacidad de la tierra para regular su clima es muy delicada muy sensible pero ya ha perdido casi toda esa habilidad es cierto queda poco tiempo no queda mucho tiempo para que se derrumbe por completo es verdad en cinco años en diez años también crecen las tensiones entre Estados Unidos y China saben bien y Rusia está en crisis tanto fuera como dentro del país que de verdad en cualquier momento pueden usar las armas nucleares en cualquier momento la segunda venida de Jesucristo está cerca quiere decir también el día del juicio es inminente pronto pronto entonces que debemos hacer en ese momento sin aplazar deben nacer de nuevo de agua y del espíritu debemos confirmar nuestra salvación a través del evangelio verdadero y también predicarlo a las almas que aún no son salvas vamos a ver Isaías capítulo 45 Isaías capítulo 45 Isaías 45 Pongan una guía aquí para regresar Isaías 45 los periscolos 21 y 22 proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová y no hay más Dios que yo leamos entonces Dios justo y salvador ningún otro fuera de mí mirar a mí y ser salvos y todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más Dios es justo y es el salvador justo y salvador ¿por qué el hombre debe recibir la salvación? ¿por qué? ¿por qué razón? la primera razón es respóndame porque Dios es justo porque Dios es justo pensemos incluso nosotros siendo corruptos consideramos los pecados graves como malos y los aborrecemos ¿no? ¿cierto no? entonces cuanto más el Dios perfectamente santo y justo aborrecerá el pecado sin duda el juzgará todo pecado pero antes de que ejecutara ese juicio el Dios misericordioso quiere salvar a los pecadores por eso está está predicando ¿qué está haciendo Dios en los últimos días? se practicará el banelio a todo el mundo y será el fin Dios está predicando el banelio hasta los términos de la tierra mira a mí mira a mí y sed salvos mira qué significa ahora debes buscar a Dios con el corazón anheloso de ser salvado ¿no? porque después de haber dado suficientemente esta oportunidad de salvación el Dios justo y salvador recuerden bien el Dios justo salvador se convertirá en el Dios y juez ¿me deben entender? ahora Dios es el Dios justo y salvador será más tarde el Dios justo y juez juez si no te encuentras con el Dios salvador cuando tengas la oportunidad no mucho tiempo después tendrás que estar de pie ante el Dios juez o con miedo es verdad busquemos Hechos capítulo 10 Hechos capítulo 10 creemos que ahora Jesucristo es nuestro salvador ok salvador salvador solo salvador más tarde vamos a ver Hechos capítulo 10 versículo 42 Hechos 10 versículo 42 leamos juntos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos Juan este él se refiere a Jesús si no te encuentras con Cristo como tu salvador ahora lo conocerás más tarde como juez juez como dice esta palabra nosotros no solamente predicamos al Dios de amor misericordia gracia bendición sino que también predicamos la santidad santidad de Dios y juicio por favor no decimos la mentira de que no hay el infierno más bien como realmente existe predicamos que todos deben ser salvos del juicio da miedo ir a la comisaria o al tribunal por haber cometido un delito no pero cuán aterador debe ser el tribunal de Dios quien ha visto todo de nosotros y sabe todo sabe todo además hay innumerables ángeles delante de Dios y se abrirán los libros de todas nuestras obras vamos a recordar ahora el Dios justo y y salvador ok más tarde será el Dios justo y juez Daniel capítulo 7 versículo 10 leamos un 2 un río de fuego procedía y salía de delante de él miares de miares le servía y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos por favor no rechaces o niegues a Dios el juez sólo porque no quieras escucharlo no me gusta el Dios fiel dijo que juzgará así que sí o sí se cumplirá esa advertencia lo sabio es buscar fervientemente su perdón mientras está vivo por el contrario el hombre más necio es el que muere repentinadamente habiéndose dedicado sólo a otras cosas tenemos que trabajar pero no es todo tenemos que ganar dinero no es todo primero debes nacer de nuevo debes recibir la salvación busquemos Jeremías 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 25 Jeremías 25 Jeremías 25 versículo 29 Jeremías 25 versículo 29 lentamente leamos juntos porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos no seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra ¿quién dijo? dice Jehová de los heridos aquí la ciudad en la cual es invocado mi nombre ¿qué ciudad es? Lima Israel 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 el nombre del país Ciudad Ciudad Jerusalén En Jerusalén estaba en Templo de Dios había muchos sacerdotes y cultos de adoración Templo sacerdote culto alabanza ofrenda pero incluso ahí había pecado e idolatría ¿qué es un ídolo? la idolatría no es solo levantar una estatua e inclinarse frente a ella sino que todo lo que amas más que a Dios es un ídolo además la Biblia dice que la avaricia también es idolatría ¿qué opina? nuestra época verdaderamente es más arrogante más mucho más arrogante que la época que desafió a Dios edificando la torre de Babel ¿no está de acuerdo? nuestra época es muy muy pecaminosa la corriente de la sociedad de esa época es más pecaminosa que el mundo del tiempo de Noé que fue destruido por el diluvio sí estamos viviendo en la época en la que hay más formas de religión que en la época en que Jerusalén fue destruida hay muchísimos templos muchísimas iglesias muchos pastores muchos sacerdotes porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre aún a Jerusalén Jehová castigo no ustedes serán absueltos que dice espada traigo traigo quien va a traer la espada Jesús aquí dice Jehová sobre todos los moradores de la tierra pero también versículo 31 versículo 31 empatice que recordarán el Dios justo y juez versículo 31 leamos juntos llegará el destruyendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones él es el juez de toda carne entregará los impíos a espada dice Jehová dice Jehová por favor espero que no critiquen a nuestra iglesia por haber hablar no no hablar del amor de Dios miren el título de la alabanza de hoy amor de Dios ¿no? verdaderamente el amor de Dios es tan grande y profundo que él quiere salvarnos incluso sacrificando a su hijo uniendo jamás jamás negamos el amor de Dios sino que proclamamos juntos su amor y su justicia Jehová es santo santo y santo hablando hablando del juicio se repite la palabra esto dice dice Jehová dice Jehová recordemos recordemos la palabra inicial de hoy Dios no es hombre para que mienta él dijo y no hará y habló no lo ejecutará sí se cumplirá pensemos profundamente otra vez Isaías capítulo 45 una vez más Isaías 45 ya bien pongan aquí no hay más Dios que yo leamos juntos Dios justo y salvado Dios justo y salvado que opina que quiere hacer él ahora Dios justo y salvado leamos juntos primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 leamos juntos Dios nuestro salvado quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ahora ahora ok Dios nuestro ahora salvado mira a mí y ser salvos y si vamos a Isaías capítulo 49 49 versículo 8 así dijo Jehová así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayude miren por favor hay un tiempo cuando podemos ser aceptados por Dios ahora es el tiempo aceptable ahora es el día de salvación pero ese tiempo tiene un límite no siempre el límite significa que llegará el día en que terminará la misericordia de Dios para la salvación creen que queda mucho no lo creo no es así está muy cerca está muy cerca o están seguros de que vivirán por mucho tiempo realmente podríamos morir incluso mañana por eso proverbios 27 dice no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día el día de salvación puede terminar en cualquier momento y después de esto será el día del juicio si no te aferras al salvador te arruinarás ante el juez pero para entonces ya es demasiado tarde arrepentirse capítulo 51 Isaías 51 Isaías 51 versículo 5 cercana está mi justicia que significa mi justicia quiere decir que está cerca el juicio pero ha salido mi salvación Dios Dios ya ha dado al hombre la oportunidad para ser salvo suficientemente por mucho tiempo ha estado esperando mucho tiempo y luego qué significa y y después de haber dado la oportunidad de salvación suficientemente luego mis brazos juzgarán a los pueblos a mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza versículo 6 versículo 6 lentamente leamos juntos alzar a los cielos vuestros ojos y mirar abajo a la tierra porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se embecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores pero mi salvación será para siempre mi justicia no perecerá esto es también lo que habló Dios creo seguramente seguramente se realizará Dios es fiel Dios es fiel a todos los que vienen a nuestra iglesia los domingos deseo sinceramente que sus almas reciban la salvación conforme a la Biblia honestamente sinceramente no estoy muy contento solo solo ver por ver ah hoy vienen más de cien la cantidad de números es muy importante entonces entre ustedes me preocupo en realidad cuantos serían los que realmente son salvos realmente a partir de mañana vamos a tener un precioso tiempo de aprender la Biblia por favor tenemos las demás cosas atrás y tratemos de asistir a este seminario todos los días vengan no solo domingos desde mañana por ejemplo obvio tienen muchas cosas que hacen tienen trabajo varios problemas ok pero imaginemos si mañana viene yo voy a darle mil soles vendrán o no no importa que 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 problema trabajo no vendrán todos por para recibir mil soles o vamos a subir un poco más mil dólares vendrán todo no no habrá ninguna excusa vendrán todo la vida eterna es más valiosa que dinero o otras cosas debemos examinar nuestra propia salvación si realmente tenemos la fe renacida de acuerdo con la biblia y estas palabras de Isaías se habrán se harán realidad entonces entonces nuestras familias parientes y amigos están bien que dice perecerán sus moradores entre ellos están incluidos su familia su amigo su compañero amados hermanos cuando todavía tenemos la oportunidad de poder anunciar el evangelio cuando dios está todavía esperando el juicio vamos debemos salvar a esas almas vamos capítulo 52 52 versículo 7 7 miramos un 2 cuan hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice acción tu dios reina sobre los montes ir sobre los montes significa que de verdad no es nada fácil para subir un monte alto se requiere entrenamiento y paciencia pero porque la gente sube montañas porque por salud también es porque hay un gran placer que se puede sentir en la cumbre del monte así mismo como montes hay muchos montes que sobrepasar para predicar evangelio que montes hay personas muy arrogantes corazón duro muchos no quieren dejar lo que han aprendido mal también hay gente que vive solo tras los placeres del mundo y el dinero y en realidad muchas personas están cansadas por el trabajo y por el problema familiar no es fácil abrir sus corazones y hacerles escuchar atentamente la salvación sobre montes sabe amados hermanos para caminar a una distancia larga o para subir un monte alto una buena manera es ir juntos con sus compañeros porque animándose fortaleciéndose unos a otros amigos un poquito más un poquito más ya está cerca la cumbre un poquito más vamos vamos a partir de mañana durante el seminario el pastor Santiago de la iglesia de Chimbote creo que se esforzará en predicar la palabra con toda su fuerza qué vamos a hacer qué vamos a hacer delante de nosotros hay montes altos esa persona muy dura esa persona es muy arrogante esa persona ya asiste a otra iglesia cree que la salvación se pierde esa persona es católica mi esposo es muy duro muy bien católico ya qué vamos a hacer ok ya va como quieras así vamos a orar y cooperar todos juntos para salvar a una persona una persona tres otra tras otra una vez un alma esta oportunidad un alma un alma vamos última versículo último versículo de hoy Isaías 55 Isaías 55 versículo versículo 3 Isaías 55 versículo 3 leamos juntos inclinar vuestro oído y venir a mí hoy y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno y las misericordias firmes a David Dios también dio esta promesa de que si uno escucha la palabra vivirá su alma y ella también se cumplirá sin falta porque Dios es fiel por ello tenemos que esforzarnos más para que obra para que las personas vengan ante la palabra a escuchar inclinando sus oídos durante una semana a partir de mañana juntemos nuestro corazón y nuestra voluntad y con todas nuestras fuerzas prediquemos y sirvamos unánime que participemos juntos en la obra de Dios que de predicar el evangelio de Cristo y vamos a ver van a nacer nuevos hermanos en Cristo gloria a Dios oremos un paso gracias señor por hacernos recibir tu enseñanza a través de la predica de hoy llegamos a ser llegamos a saber más claramente que eres el supremo juez eres santo y tienes la justicia perfecta pero padre tu trabajaste duro y había mucho sacrificio de los primeros hermanos para transmitir evangelio la vida a nuestras almas que estaban muertas por el pecado por ello ahora deseamos trabajar contigo para que otras personas sean salvas también especialmente hoy en día muchos nuevos vienen a nuestra iglesia gracias padre en realidad no queremos que ellos solamente participen al culto dominical sino que tengan la convicción de la salvación señor derogamos que como tú los has guiado a este lugar los guíes a escuchar el seminario de la biblia que empieza mañana y los ayudes a recibir la salvación que es más preciosa y valiosa que todas otras cosas rogamos al Espíritu Santo que nos haga tener el mismo anhelo por la salvación de otras almas nos dé la sabiduría necesaria para predicar bien nos ayude a orar unánimes también abra nuestra boca para anunciar tu evangelio este seminario será una gran guerra contra el diablo obviamente habrá muchas perturbaciones del maligno por ello Padre poderoso te rogamos que protejas nuestra iglesia para poder predicar correctamente el evangelio deseamos que muchas almas escuchen el evangelio de salvación de nuestro Señor Cristo con un corazón humilde y reciban obtengan la vida eterna y queremos que sea alabado solo tu nombre y tu gran amo Señor eterno a ti sea toda la gloria honra para siempre hemos orado en el santo nombre de nuestro salvador Jesús Cristo Amén Amén